¿Sabías que tu salud intestinal tiene que ver con más del 80% de las enfermedades que puedes padecer en estos momentos? Aquí te explico el por qué. Si nosotros tenemos en cuenta que enfermedades como la ansiedad, la depresión, el Alzheimer o inclusive el Parkinson está relacionado con nuestra salud intestinal, ¿esto me lo creerías? En este eje intestino-cerebro hay una comunicación bidireccional y esa comunicación bidireccional en su gran mayoría, en su primera medida, está orquestada por el nervio vago. Este nervio vago es el principal pie de comunicación entre estos dos sistemas. Además de eso tenemos un microbioma intestinal. El microbioma intestinal es toda esa población bacteriana benéfica que tenemos en nuestro intestino y que tiende a regular una gran cantidad de procesos asociados a neurotransmisores. Además, en nuestro sistema inmunológico, en la parte intestinal, se produce una gran cantidad de células inmunitarias que, de cierta medida, si se encuentra alterada esta parte intestinal, va a generar fenómenos inflamatorios y vía de señalización que finalmente van a inflamar y afectar nuestro cerebro. También encontramos lo relacionado con aumento de los niveles de cortisol por el solo hecho de tener alteraciones en nuestro sistema digestivo. Es decir, en la parte intestinal, si encontramos que está alterada, se puede elevar los niveles de cortisol por este eje intestino-cerebro. En términos generales podemos decir que en el intestino se produce alrededor de un 90% de un neurotransmisor superimportante. Este neurotransmisor es conocido como la serotonina. La serotonina tiene que ver con todo lo relacionado con ciertas emociones como la felicidad. Si el intestino no está funcionando de la manera adecuada, entonces tu intestino no va a producir serotonina y, por ende, puede llevar a situaciones emocionales asociadas a la depresión. También tiene que ver con la producción de cierto neurotransmisor conocido como GABA. El GABA, este neurotransmisor, tiene que ver con la modulación de la ansiedad. Además, con lo relacionado a la relajación del tono muscular e incluso con la calidad del sueño. Y, por último, podemos encontrar otro neurotransmisor no menos importante como el cual es la dopamina. La dopamina como neurotransmisor, si se ve afectada a la salud intestinal, su producción también. Y esto puede ayudar o puede generar que lo se den fenómenos relacionados con el aprendizaje, la motivación o inclusive el placer. Entonces, aquellas personas que tienen una alteración en su parte intestinal, muy probablemente puedan tener alteraciones asociadas a estos neurotransmisores. Son aquellas personas que, por ejemplo, los invitan a salir y ya no les gusta salir y no experimentan placer en comerse algún tipo de alimento o salir a cine, hacer aquellas actividades que normalmente les apasionaba o les gustaba. O incluso aquellas personas que experimentan situaciones emocionales muy, muy, muy tristes, asociadas probablemente también a esta producción, a esta alteración en la producción de la serotonina. Entonces, ahí es cuando consultamos al médico y, de cierta manera, nos ayudan con algunos medicamentos químicos que modulan estos neurotransmisores. Sin embargo, si tu producción de serotonina, de dopamina, no está regulada a partir de la parte intestinal, pues finalmente el medicamento o este modulador que te está dando tu médico no vaya a ser la mejor alternativa o, si te ayudará, será por periodos de tiempo muy cortos. En términos generales, el eje intestino-cerebro modula o tiene que ver con una gran cantidad de fenómenos. Inclusive, personas que tienen situaciones alteradas en la parte intestinal, en su microambiente, su microbioma, puede llevar a que no se dé un adecuado proceso de tránsito intestinal. Este proceso de tránsito intestinal puede favorecer a que haya una acumulación excesiva de sustancias tóxicas que no puedan ser eliminadas adecuadamente. Estas sustancias tóxicas o endotoxinas, con el tiempo, pueden generar alteraciones en algo conocido como permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal, para entender un poco este concepto, es como si el intestino generara pequeñas microperforaciones en esa luz intestinal. Esas microperforaciones van a facilitar que por procesos de difusión, esas tóxicas que están acumuladas en el intestino puedan migrar a la circulación sistémica, es decir, a la sangre y, por ende, llegar a vía del sistema nervioso central. Claro, crónicamente empiezan a alterar la barrera hematoencefálica y al alterar esa barrera hematoencefálica, que es como una pequeña membrana que lo que hace es filtrar todo lo relacionado con esas toxinas que van, con esas sustancias que van desde la circulación al sistema nervioso central, esa barrera evita que esas toxinas pasen al cerebro. Sin embargo, crónicamente, si existe esta dispunción, esas toxinas van a migrar y van a llegar a nuestro sistema nervioso central, facilitando de cierta manera que se den procesos asociados a la parte emocional, como ansiedad o inclusive estas enfermedades Parkinson o asociadas al Alzheimer. Entonces, estas enfermedades neurodegenerativas tienen un gran impacto desde la raíz, es decir, desde tu salud intestinal. Es importante revisarlas y tenerlas en cuenta. Entonces, si reconocemos estas difunciones y estas situaciones asociadas a la salud intestinal, es mucho más fácil poder impactar en nuestra salud. De cierta manera, hay formas, hay maneras de poder mejorar nuestra salud. Desde la suplementación, desde la alimentación, debemos impactar en esto. Es por eso que nosotros recomendamos, de cierta manera, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Cierto? Estos alimentos ultraprocesados generan procesos oxidativos en nuestro cuerpo, que finalmente terminan deteriorando la estalotera intestinal. Y no solamente eso, aumentan los procesos de envejecimiento celular. Si además de eso hay un alto consumo de azúcares, ya sea carbohidratos, azúcares refinados, todos estos alimentos terminan generando fenómenos de inflamación sistémica. Y por ende, afectan toda la parte inmunológica que genera un detrimento de nuestra salud. Podemos mejorarlo, no solamente desde la alimentación. Es bueno utilizar algunos suplementos o algunas recomendaciones para disminuir fenómenos de inflamación. Algunos de ellos podemos relacionarlos o podemos decir que el uso de la cúrcuma es un potente antiinflamatorio. Podemos, para mejorar la permeabilidad intestinal, usar suplementación con glutamina, que estimula ese borde en cepillo del intestino para mejorar los procesos de absorción. También podemos utilizar lo relacionado con la vitamina B. Podemos utilizar el omega, omega 3 específicamente, ya que mejora los procesos de inflamación también y mejora los procesos celulares a nivel de la membrana de la célula. De cierta manera, el enfoque desde la medicina funcional nos da un llamado a mejorar nuestra salud desde la raíz. Es por eso que debes tener en cuenta que las enfermedades no son solo síntomas, sino que va un poco más allá. Y específicamente este eje intestino-cerebro tiene que ver mucho, no solamente con la parte de la salud intestinal, sino con lo relacionado con enfermedades neurodegenerativas. Sistema inmunológico, personas que padecen incluso de enfermedades en piel, infecciones respiratorias frecuentes, en general, puede estar asociado a tu salud intestinal. Es por eso que no debes normalizar lo anormal. Dentro de las pautas o recomendaciones, te recomiendo aumentar la ingesta de agua al menos 2 litros de agua al día. Consume verduras, que en las verduras encontramos la fibra para mejorar el tránsito intestinal. Aumenta el consumo de alimentos que disminuyan la inflamación y que contengan factores antioxidantes, por ejemplo, el resveratrol que encuentras en la uva. También te recomiendo no normalizar lo anormal. Debes evacuar diariamente y debes hidratarte de la mejor manera para que esto se pueda llevar a cabo. Si logras hacer todas estas cosas, con el tiempo vas a ver que tu salud empieza a mejorar. Recuerda el nervio VAO. Y hay diferentes formas de ayudarle a este nervio para que mejore esa comunicación entre el intestino y cerebro. Una de ellas es técnicas de meditación, respiración diafragmática o inclusive los baños fríos. Esto ayuda a tonificar este nervio que ayuda a la comunicación entre este... Además de eso, podrías utilizar de forma guiada algunos suplementos que tenga prebióticos, probióticos o incluso en estos momentos se están hablando de los llamados posbióticos. Los prebióticos, para explicar un poco mejor este término, es como el alimento de ese probiótico o de esa bacteria para que pueda, digamos, hacer los procesos biológicos normales en el intestino. ¿Dónde podemos conseguir estos probióticos? Estos prebióticos que podemos encontrar en las verduras. Ese es el alimento de esa población bacteriana benéfica. Los probióticos específicamente que tengan ciertas cepas es de gran importancia. Por ejemplo, los lactoacilos rhamnosus, esta cepa específica ayuda a modular la ansiedad. Y los vitidobacterium, específicamente longum, pueden ayudar a mejorar lo relacionado con el estrés percibido. Los cambios debes hacerlos paulatinamente y persistentemente, ya que los cambios que vayas haciendo se van a ver reflejados no solamente en el momento, sino con el tiempo. Entonces, muchas veces nos podemos desmotivar, ya que queremos que los resultados se van inmediatamente. Sin embargo, si cambias estos hábitos, vas a ver cómo tu salud, no solamente intestinal, sino lo relacionado con las emociones, van a mejorar. Si te gustó este tema y te pareció importante, compártelo. Hay algunas personas que les puede ser de gran utilidad. Y si quieres seguir recibiendo más información de este tipo, nos puedes escribir y suscríbete para que tengas los mejores tips para tu salud.